Alba, buenas tardes, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes pues aquí en un evento de la lucha libre celebrando 15 años del programa de Israel? Claro, aquí en esta arena México, que ha sido siempre escenario de tantos íconos de la lucha libre que nos representa a nivel mundial y además de tantos artistas, ¿no? Es un placer para mí, y uno no, después de 15 años porque a mí sí me tocó trabajar desde desmadrugada desde que se llamaba, desmadrugados, ha cambiado de nombre pero no de esencia para nosotros, nuestra misión es hacer reír entretener, hacer pasar un buen momento al público para que se relaje, para que se olvide los problemas yo creo que eso es algo muy importante para la que es una málvula de escándalo ¿Y ahorita extrañas la televisión a hacer este tipo de programas de comedia? No, mi amor, porque seguimos haciendo más noche de hecho con mi próximo llamado la próxima semana ¿Pero algún programa así de, como el que hiciste éxito con Ariel Miramontes? Ah, pues el año pasado hicimos Albertano contra los monstruos y bueno, se están cocinando cositas acuérdate que eso lleva todo un proceso y bueno, yo no soy la que decir, ¿no? eso lo decían con los directivos de mi empresa televisión y pues yo, pues, para lo que se tenga que hacer ahorita estamos haciendo la bonita a mi barrio con un éxito maravilloso con un éxito y tal y rodeada de películas, de películas estrellas y listos de comedia que la gente me siento muy bendecida Claro, oye, ¿y qué opinión te merece la declaración que dio Verónica de Castillo de que no había amistad entre ustedes? Ay, pues me siento triste yo creo que tengo que aprender de todo tengo que aprender a no ser tan maíz como ella también lo declaró en algún momento si es una mujer muy respetuosa solamente se dirige a mí en los mensajes que nos enviaba para ver cuándo nos veíamos yo digo, yo respeto cada quien tiene el derecho de decir este es mi amigo, este sí es mi amigo pero a mí se me hace raro que me invite a salir y después o sea, si me dan un trato bonito y no estoy mintiendo si me das un trato bonito si me pones en tus mensajes te amo como despedida yo sí te considero una amiga pero vaya, es algo que yo tengo que aprender a no ser tan... como bien dice ella tiene todo mi respeto tiene mi cariño entiendo que no me considera su amiga entiendo que no me considera su amiga y lo respeto cada quien decide quién tiene en su vida esto era para que quede de alcanzar a mi socia y su esposo esto era para vernos yo no salgo con gente que no es mi amiga imagínate yo creo que es tener un poquito de congruencia sin embargo ella es una mujer que está buscando desde hace mucho el amor, la estabilidad, la conciencia el despertar en su conciencia yo les deseo lo mejor de todo corazón es que además yo sí la quiero ¿sabes? pero bueno, entiendo entiendo que se pueda sentir un poquito atacada por los medios ojo, ella no me bajó a nadie ténganlo claro yo había cerrado ese capítulo de mi vida por mi bien y por el bien también de René ¿sabes? entonces este me dio tristeza y si es una lección de vida para mí para saber que no todo mundo que te dice te amo o te invita a salir es tu amigo creo que la que tiene que aprender soy claro ¿y qué le dirías ante las cámaras? no, pues que les vaya muy bien que les vaya muy bien a los dos porque los dos son dos personas muy valiosas que han sufrido muchísimo y creo que todos nos merecemos ser felices Alma, se comentaba que cuando estabas con René él no aportaba económicamente que tú eras la que absorbía la mayor parte de los gastos mira, yo creo que siempre yo no creo en la igualdad porque a veces la igualdad es imposible la mayoría de las veces la igualdad es imposible al pretender una igualdad dejas en desventaja una de las partes pero sí creo en la equidad y siempre nos manejamos de manera equitativa es lo único que podemos hacer ¿no era un mantenido entonces? pues él aportaba lo que podía y yo lo que podía y creo que de eso va la relación y cuando hay amor y cuando hay respeto y cuando hay la voluntad de hacerlo es muy valioso yo soy una dama así como él es un caballero así que no me voy a poner a hacer cuentos aquí ni a mostrarles es que yo a ellos les deseo de verdad de todo corazón que les vayan muy bien y si se encontraron y están en la misma en la misma secuencia me encanta que bueno que sean muy felices de verdad que sean muy felices lo digo de todo corazón porque yo también estoy buscando mi felicidad y es a lo que venimos a ver muchas gracias muchas gracias felicidad gracias 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 gracias